Protocolo de actuación ante hechos de violencia entre pares, y o acoso escolar detectada o cometida en el ámbito educativo. Detección. Si, cualquier persona de la comunidad educativa, tiene conocimiento de un caso de acoso escolar cometido en contra de un niño, niña o adolescente, debe informar inmediatamente al equipo del DC, docente tutor o autoridad institucional, para que se realice el abordaje oportuno del caso. Gracias por ver el video.